Hola que tal, saludos amigos de Noticias de Última Hora. En este video hablaremos de las razones que tiene Alemania para evitar el embargo del petróleo ruso. ¿Cuál es la razón que tiene el canciller de Alemania Olaf Scholz para no imponer más sanciones a Rusia? ¿Y por qué dice que quiere evitar a toda costa un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN? Además hablaremos de un panorama de crisis alimentaria que impactará a muchos países debido a la guerra ruso-ucraniana, sus efectos a las economías y qué hay detrás de todo esto. Los invito a que se queden hasta el final del video. Gracias por su audiencia y arrancamos con la información para hoy en Noticias de Última Hora. Comenzamos con la mejor información internacional. Se calientan las cosas entre la OTAN y Rusia por el envío de armas para ayudar al gobierno de Zelensky para la lucha que libra el ejército de Ucrania contra las tropas de Rusia en el este de Ucrania. En las últimas horas, mucha atención, el presidente de la nación germana Olaf Scholz ha dicho que la prioridad número uno será evitar una confrontación entre la Organización Tratado Atlántico Norte y la Federación Eslava y su negativa temporal al envío de armas pesadas a Ucrania le ha merecido gran cantidad de críticas por parte de los países del bloque europeo y dentro de su propia nación. Su decisión tiene un hervidero completo a nivel político de aquellos que hablan en la línea de Estados Unidos. Y el canciller Olaf Scholz también señaló que tiene argumentos válidos para no prescindir de momento del gas ruso por el bien de su país a pesar de toda la presión que viene ejerciendo Estados Unidos para que se desmarque del gas eslavo. La razón de Alemania y de su gobernante de turno es que el embargar el gas ruso no pondría fin a la guerra mas si traería consecuencias gravísimas para sus ciudadanos a nivel económico y así como este panorama también sería para todo el continente europeo y es lo que a vista de Olaf Scholz quiere evitar a toda costa pues sabe que tiene un terremoto político y social detrás de él que puede acabar con su carrera política de acuerdo a las decisiones que tome en su mandato. Y es que aunque ustedes no lo crean, lo venimos repitiendo en muchos de nuestros videos, este conflicto entre Rusia y Ucrania, esta invasión u operación militar especial de Rusia en Ucrania está derivando en consecuencias gravísimas pero no solamente para Rusia y Europa hay muchos que piensan que todo lo que está pasando entre rusos y ucranianos no les va a tocar y están completamente equivocados amigos esta guerra en esta nueva época será bastante catastrófica no solamente por lo que está pasando allí la pérdida de militares de Ucrania, de Rusia la pérdida de la vida de los civiles sino que esto también es catastrófico para la economía de todos los países a nivel mundial esta crisis ha provocado que los precios del petróleo, el gas, la energía y por ende los alimentos suban a unos niveles insospechados e impensables para muchos la plata ya no alcanza para nada subieron los alimentos, subió el maíz, subió el sorgo, subió la papa, subió la carne subieron los productos de la canasta familiar todo está subiendo la gente hace maromas para poder buscar nuevas estrategias y poder tener como dicen los tres golpes del día para su familia incluso hay muchas familias que hacen lo que hacían en pandemia dormir hasta tarde para ahorrarse lo del desayuno porque todo está literalmente carísimo venimos de una crisis mundial por la COVID y ahora se vive la guerra entre Rusia y Ucrania y esto ha generado que muchas de las economías tengan efectos adversos a los que se querían conseguir con las sanciones que era el castigo económico para Rusia y están sufriendo las consecuencias recordemos que la misma organización de las Naciones Unidas ha dicho que una guerra entre Rusia y Ucrania significaría hambruna para el mundo si antes de la guerra muchos de ustedes y nosotros sufríamos por los altos precios de los alimentos porque también tenemos que hablar que la crisis de los contenedores ayudó mucho a la subida de los productos eso lo hablamos en otro video anterior pero como les dije esto va a tener un impacto económico a nivel mundial teniendo en cuenta por ejemplo la Federación Eslava según estadísticas a nivel de importaciones es el general 18% de todas las exportaciones de trigo a nivel mundial y por el lado de lo significativo para el país ucraniano es el responsable de un 75% de todas las exportaciones de trigo y esto se deduce escuchen bien que entre Rusia y Ucrania exportan casi un cuarto por ciento de todas las exportaciones de trigo en el mundo escuchen este dato la economía de Rusia es una economía mixta de mercado de ingresos medios altos cuyas características actuales provienen en gran medida de las grandes reformas de la década de los 90 cuando se privatizó la mayor parte de la industria y la agricultura rusa aunque el estado mantiene propiedades en áreas estratégicas económicas especialmente en los sectores relacionados de la defensa y de la energía la riqueza de Rusia destaca por ejemplo el oro, el gas natural, el petróleo, sus derivados los diamantes, los químicos, los productos agrícolas entre muchos otros recursos naturales siendo una de las potencias a nivel mundial específicamente en el campo petrolero su economía rampante, fructífera amenazó la estabilidad de la economía de los Estados Unidos convirtiéndose en uno de los mayores polos del desarrollo a nivel mundial pero como ustedes saben el 24 de febrero de este año inició la operación militar especial o la invasión de Rusia a Ucrania y con el pasar de las horas pues se esperaban las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Rusia lo que ocasionó que los precios del petróleo sencillamente se dispararan es decir, Estados Unidos y los países del bloque tomaron la decisión de prohibir toda importación de petróleo ruso como método de castigo por sus ataques a Ucrania y buscaban con estas restricciones crear o fabricar un daño gravísimo para la economía de los rusos pero algunos efectos han sido adversos obviamente si asemella a la economía de Rusia pero como se los contamos por ejemplo hablamos en el ejemplo de Alemania que lo contamos al principio del video como dice el dicho nadie es imprescindible y las oportunidades hay que buscarlas Alemania es uno de los afectados por la inflación pero Rusia luego de las sanciones adoptadas por Estados Unidos y el bloque decidió buscar mercados nuevos mercados alternativos para eso está el continente asiático y bueno pues diferente al europeo haciendo que esta acción impacte a los países digamos del bloque o a los países sancionadores porque el precio del petróleo se encareció para esa zona teniendo en cuenta que debieron de buscar ese suministro por parte de Estados Unidos que se ofreció a cubrir esa parte del continente europeo pero a un 40% más caro y esto genera mucha inflación y otro de los factores que ha generado esta subida de los precios es la especulación en los mercados por el tema de la invasión o la operación militar de Rusia en Ucrania haciendo que muchos inversionistas pues se abastezcan del producto para evitar que haya una crisis del petróleo en los países dependientes del mismo aunque el mismo presidente de Rusia culpó a Joe Biden por los precios del petróleo el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha reconocido el grave problema de inflación que sufre la economía de su país sin embargo el mensaje que lo compartió hace poco en Twitter dijo que asumió la responsabilidad que está pasando por los precios pero también culpa a la crisis de la salud y también culpa a Putin por la subida generalizada de los precios está igualito que Pedro Sánchez que culpa de la subida de los precios la subida de las facturas en energía a Vladimir Putin en España y le ha valido también críticas por parte de muchos ciudadanos en el país ibérico pero que dijo Joe Biden en un mensaje escrito a través de las redes sociales dijo que las familias estaban lidiando con el aumento de los precios que había crecido en una familia en la que subía el precio de la gasolina y que la notaban y dijo que quería ser absolutamente claro a este respecto los precios altos es por el COVID y por Vladimir Putin expertos aseguran que todo está sujeto a los precios del petróleo y si los precios suben todos los productos también incluyendo alimentación y por ende la inflación será la causante de que muchas economías en el mundo colapsen y los afectados seamos los propios ciudadanos que en última somos los consumidores finales y quienes adquirimos los productos y movemos las economías retomando la información sobre los efectos o la crisis de hambruna que se avecina por culpa del conflicto entre Rusia y Ucrania tenemos que los países aliados de Estados Unidos optarán por dejar de importar los cereales y el trigo desde Rusia derivando que los precios suban y algo importante para tener en cuenta pues debido a la guerra los productos agrícolas interrumpen sus cosechas para resguardar sus vidas los agricultores o luchar por su nación se cree que más de 3 millones de ucranianos han abandonado su país huyendo del conflicto para proteger sus vidas según las estadísticas de la organización de las Naciones Unidas y esto desencadena que la producción de los cereales disminuya ostensiblemente las estadísticas dicen que los precios del maíz y el trigo son los más altos de las últimas décadas evidentemente esto no puede estar más lejos de la realidad no hay que olvidar que la invasión rusa en Ucrania comenzó en febrero del 2022 de modo que si la inflación se explica por este motivo los precios habrían mantenido estables hasta entonces sin embargo la cruda realidad es que Estados Unidos lleva desde abril de 2021 lidiando con un entorno de precios altos por lo que hace casi un año que este es un problema real por mucho que Biden solo lo haya admitido ahora y esté culpando también a Putin por su economía para ser preciso según este informe del medio libre mercado el IPC subió por encima del 4% en abril del 2021 se situó por encima del 5% apenas un mes después rebasó la barrera del 6% en octubre del pasado ejercicio y escaló al 7% al final del curso los datos de enero y febrero del 2022 han situado el IPC en niveles del 7.5 y del 7.9 por lo tanto antes de que Putin iniciara la guerra con Ucrania los precios ya se situaban en los niveles más altos de las cuatro últimas décadas del mismo modo aunque Biden incluye la crisis de la salud entre las causas que han empujado al alza de los precios lo cierto es que desde la pandemia ha afectado buena parte de la economía global pero no todos enfrentan un problema de la inflación en Japón por ejemplo el IPC observado en el primer trimestre del año ha sido inferior al 1% a pesar de que la pandemia también ha golpeado al país asiático con dureza de igual modo podemos ver que aunque la situación de Francia no es para lanzar cohetes su IPC es de un 50% inferior al de Estados Unidos por otro lado en Israel se están dando subidas de precios del 3% mientras que en Australia se observa una situación parecida de modo que revisando toda la estadística la situación del resto de la OCDE no faltan ejemplos por ejemplo de las economías donde a pesar de la crisis de la salud los precios están muy por debajo de los niveles que se están observando especialmente en Estados Unidos que es uno de los países sancionadores a Rusia en última instancia el problema de la argumentación de Biden es que revelan un total desconocimiento del funcionamiento de la inflación según revelan medios expertos económicos norteamericanos la subida generalizada de los precios son imposibles en un contexto de estabilidad monetaria por el simple hecho de que cuando no hay moneda en circulación la subida en el precio de algunos bienes se ven compensada por el abaratamiento de otros en Europa se tiene por ejemplo el ejemplo del 2003 y 2015 cuando el Banco Central Europeo redujo el tamaño de su balance y el IPC observado a cierre del año en España fue del 0,3% del 1% y el 0% a lo largo del trienio analizado expertos dicen o aseguran que lo que está pasando en Estados Unidos tiene que ver con repasar el crecimiento de la masa monetaria y se ve que en el 2020 crecía a tasas superiores del 25% mientras que el año pasado siguió aumentando por encima del 20% durante buena parte del año esa subida es coherente con el fuerte aumento observado en el balance de la FED por lo tanto la medida en que hay mucho más dinero en circulación los precios están experimentando una subida importante con el consecuente golpe al poder adquisitivo de las familias es decir la inflación es la que está apuntándole al bolsillo de los hogares en el mundo es decir amigo la subida de los precios tiene que ver con la inflación de los países las sanciones las restricciones a las exportaciones desde Rusia y la poca producción de Ucrania significa un golpe impactante para nuestros bolsillos y por ende hay que tener en cuenta y según lo dicen los expertos la subida de los cereales del trigo dan como resultado que las personas opten por buscar nuevas alternativas para reemplazarlos y de paso sus gobiernos a tomar medidas para que los precios no afecten sus economías pues para nadie es un secreto que un pueblo con hambre produce descontento político produce descontento social y esto puede desencadenar en manifestaciones en contra de sus propios gobernantes y debacles políticos en los gobiernos de turno dando paso a que la gente quiera gobernantes diferentes para que el panorama económico cambie de esos países según indica el instituto de investigación de políticas alimentarias rusia es uno de los principales productores de fertilizantes representa el 15% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y el 17% de la exportación mundial de fertilizantes potásicos gracias a su reserva de petróleo rusia es el país potencia en fertilizantes y aquí otro problema para los agricultores en el mundo es debido al alto precio del petróleo y las sanciones de estados unidos que prohíben la importación de este suministro agrícola los precios indudablemente están por las nubes en los países dependientes de estos productos rusos afectando la producción agrícola mundial y aunque usted no lo cree este va a ser un problema que va a empeorar la crisis alimentaria de todo el planeta en los próximos meses en los próximos años especialmente en los países que dependen de estas exportaciones según las estadísticas serían países de áfrica los afectados así como los países de oriente medio y países de américa latina bueno menos argentina y brasil que en este caso ellos son productores de trigo y cereal pero países como colombia chile ecuador perú bolivia paraguay el salvador nicaragua puerto rico entre otros república dominicana ya tienen serios problemas con los precios de los alimentos y a puertas del problema político porque esta misma situación ya lo han alertado la organización de las naciones unidas y expertos lo siguen diciendo que de continuar la guerra entre rusia y ucrania la inflación por el derecho en eeuu y muchos países del mundo la subida de los precios del petróleo y de los alimentos la debacle alimenticia la sentiremos según lo están vaticinando a finales de este año o a principios del 2023 avizorando un panorama desalentador para el mundo y acabando con las economías de muchas familias y de muchos países en desarrollo y directamente afectará a países que dependen de estos productos por ahora está controlado pero el futuro es sincero que los precios del petróleo arrasen con las economías mundiales y debemos de estar preparados para el embate económico de continuar el conflicto entre rusia y ucrania llegamos a la parte final de nuestra información para el día de hoy si creen que tiene utilidad lo invito amable suscriptor a que nos acompañe con un grandioso like a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas a que active la campanita roja de notificaciones y se suscriba a nuestro canal noticias de última hora